Así fue como la venezolana que compite con un equipo colombiano cruzó de primera la meta para ganar la etapa 1 de la Vuelta Femenina que se corre en Pérez Celedón. La competencia arrancó desde la Municipalidad en San Isidro del General, llegó a Buenos Aires y luego el retorno para culminar los 113 kilómetros de recorrido en General Viejo. Lilibet Chacón se adueñó de la camiseta del líder general. La verdad una carrera bastante bonita, es la segunda oportunidad que vengo a Costa Rica y bueno ya que estamos haciendo la clasificación, finalizando la clasificación de los olímpicos pienso que eso es una oportunidad como para estar en ellos. Y me gusta el ciclismo, yo creo que apostarle al ciclismo femenino es algo muy lindo, entonces invito a todas las empresas privadas que patrocinen a todas las niñas. Hoy Pérez Celedón y visitaron Buenos Aires también, es una zona bastante caliente, ¿cómo le fue con la temperatura? Bien, bien, me encanta, aunque vivo en Bogotá, pero me encanta correr en tierra caliente, creo que me siento yo un poquito porque en Venezuela vivo en tierra caliente, entonces eso siempre me hace vivir que estoy en mi país. El segundo puesto de la primera etapa fue para Colombia con Lorena Villamizar. La verdad una etapa bastante bonita, eran muchos repechos, muchas subidas, bajadas, bateas, entonces creo que eso hace que sea un recorrido un poco complicado, pero bueno había que hacer un buen trabajo porque si podíamos abrir subiendo, de pronto bajando se podía compactar el grupo, entonces ya de regreso en la subida pues creo que el lote se seleccionó bastante y bueno ahí ya creo que el grupo seleccionado fue el que llegó a meta. Había bastante humedad y la temperatura, ¿cómo le fue con ese detalle? Sí, bueno, hay que cuidar mucho la temperatura del cuerpo, gracias al staff pues tuvimos hielo para controlar la temperatura, mucha hidratación, sí estaba bastante fuerte ya después de la hora de carrera, el calor, entonces sí había que cuidar bastante el tema para llegar frescas a la meta. En la categoría sub 23 la mexicana Valeria León, que corre para un equipo de Guatemala, fue la ganadora. Pues muy emocionada la verdad porque nunca había ganado fuera de mi país México y estoy muy contenta y agradecida con el equipo macizo que me dio la oportunidad de venir a competir con ellos y de poder aportar algo al equipo. ¿Qué le pareció la etapa en general? Sí, bueno, la verdad estuvo muy dura, desde un principio había muchos columpios, pero era estar ahí en el grupo, al principio tuve una falla mecánica, me tocó separarme del grupo, pero afortunadamente llegué y pues ya ir al pendiente de todas las fugas, al final faltando como 20, casi 30 kilómetros, se hizo una fuga con 8 compañeras más y ahí fue donde se hizo la llegada. El presidente de la FECOSI destacó lo que significa Pérez Celedón dentro del calendario del ciclismo de nuestro país. Tiene muchísimo, es decir, primero el apoyo del gobierno local, que sin el apoyo del gobierno local y las autoridades es muy difícil. Es el tránsito, uno de las regiones que también conoce mucho de ciclismo y que nos apoya muchísimo volando por la seguridad e integridad de nuestros atletas y después tiene una topografía que se presta muchísimo para lo que es la práctica del ciclismo y además las carreteras están en muy, muy, muy buen estado. Por lo tanto, es uno de los lugares que la federación ha escogido para realizar los eventos. La segunda etapa será este viernes 13 de octubre una contrarreloj individual entre la Unión en San Pedro, Peñas Blancas, General Viejo con un recorrido de 24.6 kilómetros.